Mi nombre es Jorge Luis Gómez Cangrejo, soy parte del programa de prevención y cuidado hacia las familias de la Secretaría de Integración Social. Él llega al servicio de forma voluntaria por una situación de violencia entre la familia y encuentra en la estrategia y en el acompañamiento profesional primero un espacio de escucha donde siente que su sentir y su voz es validada, es legitimada. A lo largo de las sesiones y del desarrollo del proceso él encuentra herramientas, fortalece herramientas en sí mismo para manejar esa situación. Yo hace unos ocho años tuve un intento de suicidio donde yo tuve que empezar un tratamiento psicológico y psiquiátrico durante todo este tiempo y pues es muy difícil cuando uno no es escuchado. Casi que en cada grupo estamos conociendo una situación de un hombre que está siendo víctima de violencia. Sentí que por fin fui escuchado y quise desarrollar como yo este proceso no solo por el fortalecimiento hacia lo que tenía que ver con mi relación hacia mi hijo, sino hacia un nivel personal. Muchas veces no denuncian por vergüenza o denuncian y sienten que las medidas de protección se dan a favor de sus parejas, de sus parejas, de sus agresoras. Por medio de la Secretaría de Integración Social recibí el apoyo que tal vez en muchas ocasiones no encontré y han estado haciéndome un acompañamiento constante como nunca pensé que lo iba a recibir. Para los casos de violencia intrafamiliar está la ruta de las comisarías de familia en las localidades de Bogotá y invito a las familias a que pues están viviendo una situación de violencia intrafamiliar busquen ayuda y busquen solucionar esa situación, prevenirla, mitigarla antes de que sucedan situaciones que lamentablemente el distrito está en la capacidad de darles respuestas a situaciones.